Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo, ya lo habéis visto en el título, ya lo habéis visto en la miniatura, vamos, sorpresón, y es que sabéis que la bichota alias Karol G, lo he dicho al revés, pero bueno, es Karol G alias la bichota, está haciendo cuatro pedazos de conciertacos en el mejor estado del mundo, el Santiago Bernabéu en Madrid, en Españita, y en el día de ayer nos dio una grandísima, grandísima sorpresa, ya lo estáis viendo en pantalla, la mismísima Amaya Montero, la mítica cantante de la oreja de Van Gogh, Dani, pero ya no está la oreja de Van Gogh, bueno, 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 ya no está la oreja de Van Gogh, eso de momento, de momento, porque se ha especulado en los últimos meses su posible vuelta al mítico grupo de pop español, donde tantos temazos nos dejaron, y vamos, tenemos unas ganazas de que Amaya Montero vuelva a la oreja de Van Gogh, pero ¿qué va a pasar con Leire? Leire lo hace muy bien, pero no sabemos qué va a pasar con Leire, os imagináis que estén las dos en la oreja de Van Gogh, poco probable, pero bueno, es otra posibilidad también, no se ha comentado nada, es todo una especulación, ni siquiera está claro que Amaya Montero vaya a volver a la oreja de Van Gogh, lo que sí que está claro es que está cantando las canciones de la oreja de Van Gogh, y vamos, que apareciera en el concierto de Karol G, cantando mano a mano, Rosas, con la bichota, fue uno de los momentazos del año, sin lugar a dudas, que vamos a verlo, y vamos a reaccionar como siempre, vamos allá. Bueno, 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 la bichota, se cae el estadio, aparece Amaya Montero en el escenario del Santiago Bernabéu con rosas, con una rosa en la mano, una rosa rosa, como el pelo de la bichota. ¡Vamos, es que este es un temazo! ¡Buah, esto es una locura! Todo el estadio Santiago Bernabéu, aproximadamente unas 60 o 70 mil personas cantando la mítica canción de la banda, creo que eran de Donosti, si no recuerdo mal, la canción de Rosas, de Rosas, que ha habido un montón de versiones, pero como la original, cantada por la persona que estáis viendo, por Doña Amaya Montero, pues es mítiquísima. Es que se oye más al público cantar que a ellas mismas, eh, cuidadín. Por cierto, tenéis en el canal un tributazo a la oreja Van Gogh, que tuve la oportunidad de ver en mi tierra, en Segovia, la otra oreja, que está francamente bien, eh, francamente muy, pero que muy bien, y por supuesto, cantaron rosas. Amaya Montero, damas y caballeros, está de vuelta, está francamente bien, y eso que ha estado un poco pachucha, pero nos alegramos de su regreso, de su recuperación, y esperemos verle o verla en plena forma, reventando estadios o escenarios o donde sea, pero dando conciertacos porque, vamos, la voz que tiene esta chica es muy rara y a la vez es extraordinaria. Vamos, yo, si voy a un concierto de Karol G, lo último que me esperaría es ver a Amaya Montero cantando rosas, pero, evidentemente, para eso están las sorpresas y benditas, benditas sorpresas. Tiene un poco flow Alicia en el País de las Maravillas, ¿no os parece, gente? O sea, imaginaros a Amaya Montero tranquilamente en su casa, suena el teléfono, Hola, buenas tardes, soy Karol G, que quiero que cantes conmigo en el Bernabéu, rosas, rosas, vamos, en serio, sí, en serio, rosas en el Bernabéu, la colombiana y la española, vaya dúo, vaya dúo. No me parece mentira que es estar de mi vida y no al final lo que vuelves a pasar de la cura, donde los dedos me descargando, tarde como siempre la esperanza de que te digas, es que te pido, no 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 te pido. Es que de España cruzó el Atlántico y en Latinoamérica me consta que se escucha muchísimo a la oreja de Van Gogh, y por supuesto en la voz de Amaya Montero. Amaya Montero 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 Am Gracias.